¡Bravo! Los micrófonos son... Bueno, la guitarra es la que es tuya, los micrófonos son de aquí, del canal Habana. De todo tuyo. Ahí está. Déjame justificarme rápido. A mí, alguna vez en la vida me dio por juego, por ponerme a estar imitando las voces de algunos artistas que yo admiro, ¿no? Y luego se fue convirtiendo en una especie de atracción fatal a la hora de reunirse a los amigos. Yo le contaba a Doyme, ¿te acuerdas lo que te digo? ¿Qué te pasó en un teatro? En la Casa de las Américas, que iba a ser un concierto. Entonces, para divertirme con eso, fue exactamente en junio de 2001. Y yo estaba probando audio. Y me dice, dale, prueba ahí. Y empecé yo, ¡ah! Y en eso subió una muchacha que atendía prensa en la Casa de las Américas, disgustadísima. Le dice al sonidista, bebé, Wichi, ¿qué están haciendo aquí? ¿Están perdiendo el tiempo? ¿Ustedes van a probar el sonido? ¿Se van a poner a oír a Feliciano? No Feliciano es tuyo, sino... Y entonces es una canción de Pedro Luis Ferrer, que yo alguna vez tuve la ilusión de que la cantara él con algunos invitados, ¿no? Pero como eso no es posible, de momento, entonces yo me quise hacer esa ilusión. Vamos a ver qué sale de aquí. Si no fuera por ti, con esa fe en las cosas que parecían haberse malogrado y que luego resultan cosas hechas si no fuera por ti que me has amado. Si no fuera por ti, encuentras mis saludos aunque nadie se asome a mi costado y conviertes la ausencia en multitudes. Si no fuera por ti, ¿qué habría pasado? Si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Judando de la gente en cada tramo con ese maldecir que se vuelve inútil con los años que sería de mí si no fuera por ti Vaya Si no fuera por ti con esa fe en las cosas que parecen haberse malogrado y que luego resultan cosas hechas y que luego resultan cosas hechas Si no fuera por ti que me has amado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!